Enrique Pues muchas gracias sobre todo y primero de todo al público que es el que nos hace estar encima de un escenario El que nos hace y nos permite dedicarnos a esta profesión tan bella Por supuesto también agradecer a mi manager Nacho Rollo, a Diana que trabaja conmigo aquí en Estados Unidos Y dedicarle el premio a mi mujer y a mi hija Gracias a todos